El primer ministro francés, el izquierdista Manuel Valls, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de Francia en las elecciones que se celebrarán en la primavera del año próximo y precisó que dimitirá de su cargo desde mañana martes. Valls explicó que decidió ser candidato porque Francia tiene que pesar más en un mundo que no es lo que era. El jefe de gobierno expresó su emoción y afecto al presidente François Hollande, que anunció el jueves pasado que no se presentaría a su reelección para un segundo mandato, dejando el camino libre a la candidatura de Manuel Valls. Valls fue ministro del Interior en el mandato de Hollande, que comenzó en 2012 y es jefe de gobierno desde el 31 de marzo de 2014. Tiene 54 años, su padre era español y su madre de nacionalidad suiza y nació en la capital de Cataluña, España. El jefe de gobierno tiene la difícil tarea de darle una esperanza a la izquierda francesa de cara a los comicios presidenciales y legislativos del año próximo. La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas se celebrará el 23 de abril del año próximo y la segunda el 7 de mayo. Notimex.